Quizá, eh Quizá ¿Dónde estás? Tal vez Aún no te he conocido y sé Que no es tarde para darme libertad Sale el sol y se va Tú vienes con la lluvia, no sé dónde está Tal vez Aún no te he conocido y sé Que ha de llover Por mucho que cantemos Por mucho que bailemos Taconeando el cielo del frío de las personas Se ha convertido en hielo Y no se rompe Quizá no vengas hoy Quizá no vengas nunca Quizá no te apetezca Quizá no vuelvas hoy Quizá nunca te fuera Quizá nunca te fuera Por mucho que deleite en tu memoria pase antes Por mucho que consiga que el invierno pase antes Por mucho que destino un rumbo y suene de tu parte Por mucho que lo intento no llego sin soltar lastre Decido dar un salto directo a ninguna parte Me tiro de mi nube Y caigo en una mierda Piso el suelo otra vez También en esta tierra que sigue sin llover Porque tiras al norte Aunque sueñas con volver Se me arruga el corazón de pensar Me abre Tasto de alquitrán Reuniones en Hong Kong que huele mal El rico se hace rico El pobre se hace pobre De una forma brutal Brutal Si lloviera al fin Si no existiera un domingo sin ti Si el frío fuera frío Y el hambre fuera hambre Para todos igual Ruta de alquitrán Ruta de carretera Ha de bastante querer En busca de un refugio Donde salvar la ausencia Antes de que la pierda Luces de carretera A dedo hasta la frontera En busca de un refugio Donde salvar la ausencia Ojo Se hunde la batera Y quizá no vuelva a sol Quizá nunca te fuera Quizá no vuelvas a sol Quizá nunca te fuera Quizá nunca te fuera Que se va, que se va, que se va, que se va Tu postura de rebelde Dar un poco más, pero Que no falte la duda La carretera Que no falte la risa En el viaje más largo Largo, largo, largo Cualquiera que no falte Que se muerta la batera Ojo Cualquiera que no falte Que se muerta su zapato Aunque tardemos un año En llegar hasta los prados Prado, 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 prado No me recoge nadie No Mejor muero y me callo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!